Se formó Tú conmigo Te quieres hacer la tarta Y con otro Decirlo hasta me da miedo Tú conmigo Cualquier sombrita te espanta Y con otro En lo oscuro chupas dedos Tú conmigo Cualquier sombrita te espanta Y con otro En lo oscuro chupas dedos Pero como bien conozco de tus andantas Yo me hago el desentendido Y te sigo en juego Porque hay donde uno te ve Cual paloma blanca Tienes más garras que un tigre Y pintas que el cuero Tú conmigo Tú conmigo Te quieres hacer la tarta Y con otro Decirlo hasta me da miedo Tú conmigo Cualquier sombrita te espanta Y con otro En lo oscuro chupas dedos Yo no te he visto Me lo dijeron Me lo dijeron Yo no te he visto Me lo dijeron Que ahora tu vicio Es chupardero Que ahora tu vicio Es chupardero Miguelito Char Chacho Mula Y Yoni Toca tu tu coca A tu hogar David Char Ocho Sánchez Y Julio César Polanía Ojo con la chupadegua José Carreño Y Luis Fabián Fernández Con fuerza Tú conmigo Y a la vuelta De la casa Y con otros Te ven cruzando El salguero Tú conmigo Y a la vuelta De la casa Y con otros Te ven cruzando El salguero Y tú conmigo Todo el tiempo En la terraza Y con otros Vuelas pienso En los potreros Que cosa Ay tú conmigo Todo el tiempo En la terraza Y con otros Vuelas pienso En los potreros Pero como bien Conozco de tus andanzas Yo llego al desentendido Y te sigo el puente Porque hay donde uno Te vengo al paloma Blanca Y en el magarras Que un tigre Y pinta Que el cuero Tú conmigo Y a la vuelta De la casa Y con otros Te ven cruzando El salguero Y tú conmigo Todo el tiempo En la terraza Y con otros Vuelas pienso En los potreros Yo no te he visto Te lo dijeron Yo no te he visto Nena Te lo dijeron Y ahora tu vicio De chupar de jugos Y hasta más Nando Palazzo Carlos Martelo Y Ricardo Chajín A bailar La cocolina Canta Gracias.